Bienvenidos a Pending Croquis, soy la profesora Lorna Baez Ameli del curso ARDA 301, mercadeo y marca a través de la comunicación comercial de la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael Hernández Colón de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En Pending Croquis presentamos la vida, las pasiones, el proceso creativo de los estudiantes de arquitectura y diseño. En esta ocasión nos acompaña Nilsa Cardoza Ramírez, quien es de Mayagüez. Bienvenida Nilsa. Buen día Lorna, gracias por tenerme aquí. Gracias a ti por tu tiempo y por todo lo que sé que nos vas a compartir. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿En qué año estás cursando la Escuela de Arquitectura y Diseño? ¿Y qué fue lo que te motivó a estudiar arquitectura? Pues yo soy de Mayagüez, soy del área del campo de Mayagüez y lo que me motivó a estudiar arquitectura es que realmente siempre me ha gustado la naturaleza, pero a mí me ha gustado el arte. Y estaba buscando una forma de cómo yo podía hacer que la sociedad se reintegrara a la naturaleza en vez de estar reintegrando la naturaleza a ella, que es algo que es lo pequeño. Me había interesado mucho y empecé a investigar un poquito, a ver cómo yo podía desarrollarme un poquito más en eso y así es como llego a la arquitectura. Qué interesante tu punto de vista. Es bien distinto a lo que había visto antes porque tienes una preocupación genuina, no necesariamente por la edificación donde los seres humanos ocupamos, sino lo que está alrededor. Me encanta esa manera de pensar. Y alineado a eso, ¿cuál o cuáles son tus arquitectos favoritos y por qué? Pues mira, uno de mis arquitectos favoritos estaba aguando y es el hecho de que él es bien minimalista, pero con los gestos que él hace, se nota que él realmente le puede esta atención a su entorno. Y no solamente a su entorno, sino que el uso de las luces, el uso de las penetraciones para que entren. Es dar ese sentimiento y evocar ese sentimiento al ser humano dentro de la arquitectura lo que me llama la atención de él, ¿verdad? Entonces el uso de la naturaleza también. Es una arquitectura tan simple, pero a la misma vez yo siento que llena. Que es una arquitectura que hace que el ser humano sienta y realmente es lo más que me gusta de él. Tienes una gran referencia, Tadao Ando. Tiene una sensibilidad extraordinaria, como bien lo dices. Y creo que él es autodidacta, ¿cierto? Él se educa en sí mismo. Sí, correcto. Y tiene varios libros, ¿verdad? Sí. Así que excelente referencia. Gracias por compartir. Además de estudiar, ¿qué otra cosa hace Nilsa Cardosa Ramírez en su tiempo libre o en su tiempo, en el poco tiempo? En el tiempo libre realmente me gusta mucho pintar. Me gusta expresarme como artista. Además de, ¿verdad? Tener esta plataforma que es la arquitectura. Tengo diferentes plataformas como en la pintura. Y también me gusta estar mucho con mi familia, irme de road trips, pasar tiempo con mis amistades. Me gusta tratar de dividir el tiempo lo mejor que pueda, aunque a veces, ¿verdad? Sé un poquito caótico. Porque a veces el tiempo no da para todo, pero trato de hacerlo mejor. Ok. Sé que vienes de Mayagüez y obviamente te mudaste a Ponce cuando empezaste a estudiar y tuviste un cambio de ambiente y de entorno. En la Escuela de Arquitectura y Diseño Rafael en Andes Colón, ¿cómo la pasaste y cuál fue o fueron tus clases favoritas? Pues mira, realmente yo me mudé para Ponce y yo puedo decir que la Escuela de Arquitectura era mi casa. Realmente ese era mi apartamento. Porque yo no estaba casi en mi apartamento como tal y se convirtió en mi familia. Y realmente es una experiencia única que yo siento que todos deben pasar. Todos deben realmente aprovechar los recursos que tiene la universidad y no solamente los recursos, sino es el hecho de que al tú quedarte allí y compartir con tus compañeros cualquier duda que tengas, cualquier intercambio de ideas, ayuda también a crecer y a crecer el proceso de diseño y el proceso evolucionativo de tu educación. Y la clase que me ha salto, pues mira, realmente además de diseño, landscape y paisajismo fueron clases que realmente me llamaron mucho la atención, además de las clases de historia. Y me las disfruté, todas me las disfruté. Ya estoy a punto de graduarme y sinceramente siento que hasta algunas las volveré a coger porque no les di, siento que tal vez no les presté tanto empeño como quise haber prestado. Pero realmente me las disfruté todas y cada vez que estaba allí dentro del salón y escuchaba al profesor hablar, yo sabía que yo estaba por el camino indicado y que era lo que yo quería hacer porque era algo que me llenaba cada vez que estaba allí. Qué bueno, Nilsa, qué gusto escuchar eso. Y ya que estás a punto, ¿verdad?, en la puerta de salida, todos los estudiantes de nuestra escuela tienen que hacer un grado menor. ¿En qué tú hiciste el grado menor, el grado de la unidad experimental? Pues hice dos. Hice uno en la Escuela de Arquitectura como tal, que es el que es requisito. Ese lo hice en metodología sustentable, ¿verdad?, en sustentabilidad. Y tengo otro que es el general de la católica, que es el de historia. ¿Y por qué? ¿Cuál es ese fin que tienes de alinear esas dos destrezas? Pues realmente yo siempre he dicho que para yo saber hacia dónde yo voy yo necesito conocer mi pasado. So, a mí siempre me ha interesado mucho la historia. Y en cuestión de sustentabilidad, pues va por mi línea de pensamiento, que no solamente es traer y devolver al ser humano hacia la naturaleza, sino que necesitamos aprender a respetarla. Y las tecnologías sustentables nos ayudan a eso, a que el medio ambiente no siga en deterioro. Por ende, yo necesitaba equiparme con las herramientas necesarias para poder saber cómo yo iba a llevar a cabo ese proceso. Excelente, excelente alineamiento que has podido hacer con tu carrera. Ahora muéstranos tu proyecto de fin de carrera, Nilza. Cuéntanos cuál fue tu proceso creativo, por qué lo hiciste así. Muéstranos algunas imágenes, por favor. Ok, pues mi proyecto de fin de carrera realmente se trató de lo que era romper una barrera segregación entre generaciones. Y yo lo que estaba implementando era el devolver las generaciones avanzadas hacia la ciudad, específicamente a centros con densidad poblacional, para que entonces hubiese este intercambio de conocimiento entre las diferentes generaciones. El proceso fue, ¿verdad? Fue un poco extenso, ya que dentro de la búsqueda de qué realmente estoy intentando llevar con estas dos generaciones, encuentro que el problema de la segregación generacional mayormente se está dando en Estados Unidos, porque es donde se implementa entonces en la cultura, que ya el elder es aparte, ya lo clasifican como algo obsoleto, mientras que en otras culturas lo ven como este genio, ¿verdad? Este gran poder de sabiduría, mientras que en Estados Unidos los viejos lo toman como obsoleto. Me implanto en esta cultura para tratar de entonces romper esa barrera y me implanto mayormente en universidades, en ciudades universitarias, para que así sean de mayor densidad poblacional y no solamente eso, sino que se pueda dar este intercambio de conocimiento entre estas generaciones. Excelente. ¿Y dónde fue el lugar donde pusiste la solución? Bueno, pues finalmente fue en Boston, fue en MIT, fue justamente en el East Campus y estaba emplazado dentro de un distrito en el cual era de Business, Business Loan and Communication. Entonces lo que terminé implementando fue una incubadora de negocios en la cual la misma tuviese un student union y unos apartamentos en los cuales los apartamentos fuesen viviendas tanto para elders como para estudiantes, que es una vivienda en la cual ellos tuviesen su independent living y a la misma vez al estar cruzando el camino regular con los estudiantes, ellos pudieran llevar a cabo este intercambio de conocimiento que se iba a dar de una manera más fluida en cuestión de las conversaciones que pudiesen tener a través de la incubadora, a través del student union o cualquier proyecto que se le planteara en ese lugar. Estas son algunas de las imágenes. Estaba justamente al lado de Charles River. Así que también la materialidad que elijo es una materialidad bastante translúcida ya que yo quiero que sea una participación directa e indirecta con la ciudad de que vean que se está dando esta conexión entre personas en este lugar. Excelentes imágenes, Nilza, que pudiste producir para tu proyecto de fin de carrera. Y un tema muy interesante, una integración retante, la verdad que sí que te tomaste riesgos con este proyecto y te felicito por ello. Ahora bien, cuéntanos, durante este proceso, ¿cuál ha sido un libro, una película, una serie, algo que te haya cambiado la manera de pensar mientras has estado estudiando arquitectura? Guau. Pues realmente yo creo que mi manera de pensar ha estado cambiando constantemente. O sea, no de pensar en cuestión de cuál es mi fin último, sino de cómo, verdad, las diferentes maneras de implementación de este fin. Y no puedo ponerte un libro específico, ni una película específica, porque la realidad es que fueron varios. Y tras que fueron varios, es un proceso que todavía estoy en él. Y mientras más sigo aprendiendo, más sigo diciendo como que pues mira, me voy por esta línea de pensamiento, o no, y realmente pienso que el haber entonces cogido ese reto adicional de haber hecho dos grados menores, realmente me puso una perspectiva más amplia de a qué es lo que quiero llegar. Eso es un gran, gran ejemplo y exhortación para que otros sigan ese modelo que bien tú has aprovechado. Ahora bien, háblame un poquito más de ti. ¿Quién es la persona que más admira? Pues la persona que más admira es mi abuelo. Yo soy la nena de abuelo. Yo siempre lo he sido desde chiquita. Siempre, en vez de él estar con los nietos, no, él estaba conmigo. Yo era la que estaba siempre en el patio ayudándolo. Y yo pienso que eso ha hecho que mi carácter y mi forma de pensar haya evolucionado a lo que soy ahora. Por el hecho de que él siempre me dijo, tú puedes, tú no necesitas a nadie. Si tú puedes, o sea, si él puede hacerlo, tú puedes hacerlo. No hay por qué, ¿verdad? O sea, no es que no hay por qué pedir ayuda, sino que uno siempre va a intentar hacerlo primero antes de pedirle ayuda a alguien. Y además de que el haber estado tanto tiempo con él, me ayudó también a decidir, ¿verdad? Que yo quería estudiar arquitectura. Yo siempre estaba ayudándolo a él en cualquier proyecto que tuviese en la casa, si fuese construcción, así fuese en lo que sea, realmente. Qué bien, que debes tener unos recuerdos extraordinarios con él y unas enseñanzas de vida. Así es que, alineado a eso, ¿cuál sería entonces, si la tienes, tu frase favorita o lo que te dices a ti misma cuando estás desanimada? Acuérdate de tu muerte. Excelente, me encanta. Trae muchas cosas que pensar inmediatamente. Y te pone en acción, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el recurso que no puedes vivir sin él? ¿Qué es esa cosa que tú la tienes que tener siempre contigo? Mi celular. Mi celular. Desgraciadamente, estamos en un mundo, ¿verdad? Que este aparatito tiende tanto a tener tanto de nosotros, pero la realidad es que sin él hubiesen relaciones que tal vez yo no pudiese continuar. Estando ahora, ¿verdad? El proceso que tuve de mudarme a Ponce y dejar todo acá en Mayagüez, se me hubiese hecho mucho más difícil si no hubiese tenido ese método de comunicación y siento que realmente puedo hacerlo todo. Yo puedo simplemente coger mi celular, montarme en mi carro y ir a donde sea porque sé que voy a poder regresar. Uno se siente poderoso, ¿verdad? con el celular, por todas las herramientas que nos da. ¿Cuáles son tus planes, entonces, una vez termines la carrera? Bueno, pues estoy pensando en cogerme, aunque sea seis meses para mí, para trabajar, para poder entonces ahorrar un poco de dinero y tener entonces un poco de espacio para pensar qué es lo que realmente quiero porque sí tengo alguna maestría en mente que quiero hacer. Pero, pues obviamente con la situación que estamos viviendo hoy día del COVID se me hace un poquito difícil porque realmente no quisiera empezar una maestría online. Yo quiero poder hacer una maestría ya sea en Latinoamérica o en Europa. Son los dos lugares que realmente me llaman mucho la atención y me llaman mucho la atención por el hecho no solamente de poder ir y ver otras metodologías y otras enseñanzas en la arquitectura, sino de poder compartir la cultura. Y si realmente quiero indagar en eso, quisiera poder hacerlo presencialmente. Excelente, me parece que sí, que estás muy clara en lo que debes hacer y cuáles deben ser los próximos pasos. Y como diría tu abuelo, tú puedes hacerlo. Así es que, now, let's change the interview in English. We are going to make a mind exercise asking you short questions which you will have to answer immediately. The first thing that comes to your mind. Okay, are you ready? Inspired by the French artist Bernard Pivaux, the questions are what is your favorite word? Communication. What is your least favorite word? No. What turns you on creatively, spiritually, and emotionally? Oh my God. Sentences, something that expires emotion. I can't be creative if I don't have something that actually makes me feel. so it has to be something with meaning. Good. What turns you off? Creatively? I think that I'm mostly off sometimes because if I don't have if I don't have that that spark, if I don't have that emotion in the moment or that meaning of emotion in the moment, I can't produce. I get stuck and that's something good and that's something bad because when it's something that I have to do because it's forced upon or it's a task, it's a little bit complicated unless I know what the meaning I want to put into it is. Excellent. What sound or noise do you love? Music in general. What sound or noise do you hate? Fighting. What profession other than architecture would you like to attend? Psychology. Good. What profession would you not like to do? Teaching. I don't think that I have the patience. Okay. Okay. Well, the last one, if heaven assists, what would you like to hear God say when you arrive to the pearly gates? Finally. You're here. Finally. Thanks, Nilsa. para terminar, what advice would you like to do a young man that wants to study in the Escuela of Arquitecture and Design Rafael Hernández in the Escuela? Que lo haga, que se atreva, que realmente no lo piense porque yo soy fiel creyente de que si tú piensas mucho en algo, tú no lo vas a hacer. Y es una gran experiencia y tras que conoces un montón de gente maravillosa, los profesores son súper buenos, es una experiencia personal de desarrollo y no se van a arrepentir. Gracias, Nilsa, por esas palabras. Quiero terminar con tus imágenes en el video, me parece excelente que las hayamos podido compartir durante toda la parte final del video y han sido unos consejos y unas vivencias extraordinarias las que tú has tenido, gracias por compartirla. Nos despedimos hasta un próximo episodio de Pending Croquis. Tenemos varias plataformas, así es que los invitamos a que las visiten en Instagram, en Facebook y en YouTube. Para terminar, comparto una frase de Frank Gehry. La arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, pero anhelar la atemporalidad. Soy la profesora Lorna Baez. Gracias.